Bienvenidos a la sección más deliciosa de televisión, por supuesto están en la sección de cocina. Yo soy el chef Manuel Salcido y el día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa receta, la cual va a ser filete de res con pesto sobre una cama de fresas. Así que no se despeguen porque a continuación vienen los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro filete, esta vez lo corté en lajas de menos de media pulgada, chiquitas. Vamos a traernos aquí al sartén previamente caliente y vamos a dar un toque de aceite de oliva nada más, un toque, siempre algo saludable. Vamos a salpimentar un toquecito nada más a nuestro filete, ven que es una poquita nada más, es poquito. Vamos a ponerlo sobre el sartén a fuego despacio, a fuego lento. Lo vamos a dejar ahí que se cocine. Mientras nos vamos a regresar aquí atrás para hacer el pesto de cilantro. Pero esta vez vamos a hacer un pesto de cilantro, vamos a decir el pesto es con albahaca, así es. El pesto original es albahaca con ajo, piñones, aceite de oliva y queso parmesano. Igual cada quien le va a poner los ingredientes, pero igual tú puedes cambiar los piñones por cualquier otra oleaginosa, ya sea almendra o nuez. Puedes cambiar el albahaca por cilantro o por perejil para variarle, pero en sí son esos los ingredientes. El día de hoy pues es de cilantro porque son cosas que podemos tener más a la mano en la casa y no queremos subir el precio de nuestra comida. Lo único que vamos a hacer, que es muy fácil de hacer, es poner nuestra nuez. Toda la nuez. Tenemos unos 30 gramos de parmesano, lo vamos a cortar nada más para que se licúe más rápido, pero es igual, no importan los cortes, así en cubos, en cubos. Y como de Gerard Amari hizo uno para la banda. Y se come uno, pero se lo vamos a guardar. Ya le vamos a poner el queso también, todo junto, es todo junto. Vamos a poner nuestro cilantro, lo vamos a trocear. Todo junto, igual en otras recetas pueden ir poniendo primero el ajo con la sal para que se haga una crema, después el cilantro, después paso por paso. Yo le voy a poner todo junto, dos dientes de ajo y nuestro aceite de oliva, unas dos o tres cucharadas, así. Sigue lo más fácil, que es licuar. Ven cómo se va haciendo la pasta. Lo vamos a dejar así. Ya lo tenemos listo. Se pueden asomar. Se los voy a enseñar para que se asome la cámara. Cómo debe quedar. Vamos a darnos la vuelta. Disculpen. Ya está nuestra carne, ya está nuestro pesto. Ahora vamos a apagar aquí. Vamos a cortar nuestras fresas que nos van a servir para la cama en nuestro platillo. Vamos a poner esto aquí enseguida. Realmente desinfectadas. Le quitamos lo de arriba. Y solo vamos a hacer lajas de este tamaño. Gruesecitas. Así, gresecitas. No tanto. Luego se pierden. Vamos a hacer con dos. ¿Qué les parece con dos? Y las otras las guardamos aquí. Listo. Ahora vamos al montaje. Así que no se despeguen. Vamos por la carne. Montamos. Y después a disfrutar. Bueno. Tomamos nuestra carne. Ya está lista. Jugosita. La vamos a dejar aquí abajo reposar. Vamos a poner nuestras fresas. Así, de esta manera. Vamos a poder... ¡Ey! Anda bailando la fresa. Me quiere hacer quedar mal. Vamos a quitar el exceso. Vamos a acomodar de esta manera. Igual lo pueden hacer con pollo o con pescado. Cada quien lo puede decorar a su manera. A mí me gusta así porque estás jugando con los colores. Solo como que lo recuestas. Vamos a poner esto aquí abajo. Después viene lo más rico de la receta. Que es ponerle nuestro pesto de cilantro. Y se lo vamos a poner arriba. Así nada más. Un poquito. Así. Un poquito. A veces vas a encontrar un poquito de pedacitos enteros de cilantro. Pero eso quiere decir que está hecho naturalmente. Que no lo compraste pre. Pre. Ya está bien. De repente está rico morder un pedacito de nuez. Ahí está. Es una receta muy sana. Muy rica. Vamos a limpiarle un poquito aquí. Que se nos... Se nos... Nos está regañando la carne. Y nos dejó caer una gotita. Ahí está. Ya terminamos el día de hoy esta rica y deliciosa receta. Que fue un filete de res con pesto en una base de fresa. Omarito. Tú ponle como quieras en la edición. Espero les haya gustado esta rica y deliciosa receta. Yo soy el Chef Manuel Salcido. Me puede checar a través de mi página de Facebook. Chef Manuel Salcido. Al www.chefmanuelsalcido.com O al celular 6621-722-130. Todo de cocina. Y después de las 10 de la noche lo personal. Así que provechito y nos vemos la próxima.